Ya, mira esta tira otro día otro round No necesita chica ni cartel mi sound Crece de nivel, ya, you're up to down Efecto Mandela suena y piensa que ya estaba Cabe a la mafia diciendo lo que hay En labios de KDM, con todo que perder Me busco en el papel, ya, mira Ya esta tira otro día otro round No necesita chica ni cartel mi sound Es nivel, ya, you're up to down Afecto Mandela suena y piensa que ya estaba Cabe a la mafia diciendo lo que hay En labios de KDM, con todo que perder Me busco en el papel, el año en que el segundo ojo del culo Se hizo visible, ah, nunca estoy aquí cabrón ¿De qué te sirve saber si cajo un cuadro redondo? Mi miedo es mi poder, yo limpio, soy el pirata De esta nave de mierda, no se hunde Es parte del mar, lo cubre todo La ciflase a juego sin restricción Me registro ni clave, yo te creo No copiarás mi original, 11 mandamientos Soy el dios de mi mundo, el tuyo paralelo No lo tocas, es ley, solo miras También caminas, solo son líneas de tiempo Aparece y es primero, nada nuevo Me resolví en el otro lado Y todo sigue quieto Estúpido, yo marqué tu límite Puertas que se abren, mis ojos cosíos Ven mejor las dimensiones ciegas Juegas en mi tablero, agatas mis reglas Yo solo yo, ah, un avanzado que me muestras Segundos de vida prestados y así las cosas Molestias que hago Solo el agua ajusta la regla Y a ti paz y guerra Nada más por encima De la ti detrás Y siempre en todas partes Y siempre más Crece la vida, es sin más No hay cierres Gorda y fértil Gana y siempre pierdes Papeles y asesarden al antojo de lo que es Nada más No hay estrategias Ni victorias Pierdes y ganas Ya son ganas de joder Nada más Siempre más criaturas Verás que tarde es Y ahora amanece Observando el crepúsculo Bro, yo Me olvidé de mí Ya está tirado Mira otro día, otro round No necesitas chica, ni cartel, ni song Crece del nivel El mío up, ya Es level El tuyo down Efecto Mandela Suena y piensan que ya estaba ahí Cambio la mafia diciendo lo que hay El avión de Kiddy Enco el todo que perder Me busco en el papel El año en que ese agudo ojo del culo Se hizo visible Nunca estoy aquí cabrón De qué te sirve saber Si te hago cuatro a redondo Limpiado es mi power Johnny Yo soy el pirata En esta nave de mierda Que no se hunda Es parte del mar Lo cubre tona Ciflaseado Juego sin restricción No en registro ni clave Yo te creo No copiarás mi original Once mandamientos Soy el dios de mi mundo El tuyo para alegar No lo tocas es ley Solo miras También caminas solo Solo líneas de tiempo Y aparente Y es primero nada nuevo Me resolví en el otro lado Y todo sigue quieto Estúpido Yo marqué Tu límite en puertas Que se abren Mis ojos cosidos Ven mejor las dimensiones Tievas Juegas en mi tablero Alcanzas mis reglas Yo solo yo Un avatar Lo que me muestra Segundos de vida Prestaos Y así las cosas Molestias Que amo Sobre el amo Ajusta la regla Ya ni paz ni guerra Nada más por encima Delante y detrás Y siempre en todas partes Más y siempre más Crece la vida Y sin más No hay cierres Gorda y fértil Ganas siempre pierdes Papeles y ases Arden al antojo De lo que es Nada más Ni estrategias Ni victorias Ay Pierdes y ganas Son ganas De joder Nada más Siempre más criaturas Verás que tarde es Ya Y ahora amanece Observando el crepúsculo Me olvidé de mí Yeah Mira está tirado Otro día Otro round No necesitas chica Ni cartel misao Nivel up Nivel down Suena y piensan Que ya estaba ahí Diciendo lo que hay El labio de Key Con todo que perder Me busco en el papel El año en que el segundo ojo De tu culo se hizo visible Ay nunca estoy aquí cabrón De que te sirve saber Si en cago cuadrao redondo Mi miedo es mi power Yoni Yo soy el pirata De esta nave De mierda no se hunde Es parte del mar Lo cubre todo Naciflaseado Juego sin restricción Bingo Bingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!